Bueno, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo que dice así, vamos 1, 2, y 1, 2, 3, y... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, lo que quiero, lo que quiero Hoy por tu amor, sabes que eres de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y que un hueso vaya a ser que no lo voy a decir Y que un amor, que no entiendo, que no vi Y que no hay más, que no hay más Y que un amor, que no hay más Y que un amor, que no hay más No me gustan los sueños de un mundo Y no me gustan Ustedes son Es mi amor Que yo tengo Que no diga No me gustan Se acabó Que no fuera el fin Que no fuera el día No me gustan los sueños de un mundo Pero no me gustan los sueños de un mundo Se acabó Que no fuera el día No me gustan los sueños de un mundo Y no vienen Que no fuera la lugar Que no fuera el día No me gustan los sueños de un mundo No me gustan los sueños de un hombre No me gustan los sueños de un mundo No quien gustan los sueños de un mundo Estoy enamorando de ti Es mi amor Que no fuera el día Pero no te olvides de mi amor No te olvides de mi amor Solo sonido Y me olvides de ese tipo de la vida ¡Vamos! ¡Gracias!